Hace 203 años se declaró a Guatemala independiente. Hoy, nosotros continuamos con el legado. Fuertes guatemaltecos que día a día mueven el país. Ciudadanos firmes en sus convicciones, que los mantiene como seres humanos justos. Fuertes en la lucha contra los tiranos que escupen su faz. Firmes en la batalla de defender la justicia. 203 años de lucha para preservar la soberanía del país. Porque no solo fiscales, agentes y oficiales luchan contra la delincuencia. También un pueblo cansado de injusticias. Porque un ministerio público fuerte y firme no se construye solo de trabajadores comprometidos, sino también de guatemaltecos fuertes y firmes. Por eso celebramos 203 años de independencia y libertad. Ministerio Público. Fuerte y firme.